El día 27 de abril se reúnen dos familias El día 28 de abril es un día de futures El día 28 de abril es una ciudad de con tu mano, sólo ya me pise a mí en tu nela de visión cuando te puse y llame te puse a la cara de vida que te dejé el amor, que te dejé lo que más me guía con la vida de la vida, con mi vida de la vida que te lloré, lloré, me puse a la vida que te puse a la vida de la vida, con mi vida de la vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!